Esta publicidad es pagada. Hizo una petición para ellos antes de abril 30 de 2001. Entonces hay tres formas que la persona puede arreglar aquí y no tenga que salir. Primeramente, si entró con permiso. Segundo, si el esposo o el hijo están en militar. Y tercero, si alguien los pidió antes de abril 30 de 2001, hay la posibilidad de que puedan arreglar aquí sin tener que salir fuera de los Estados Unidos. El abogado Manuel Solís estará contestando preguntas de inmigración de lunes a viernes a las 12 del día para escucharlo en vivo. O pueden hacer su pregunta al 713-277-7857. Suscríbete a nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y Twitter. O puede vernos a través de nuestra página web www.manuelsolislive.com. Esta publicidad es pagada.